...que arranca con la década... ...el carro colombiano... ...ágil en su desplazamiento... ...el carro colombiano... ...grande en capacidad... ...grande en cualquier terreno... ...bravo en todas las faenas... ...bravo, bravo, Renault 4... ...Renault, el carro colombiano... ...adelante Renault 4... ...adelante amigo 100... ...amigo de la ciudad... ...amigo del buen andar... ...amigo de los amigos... ...amigo del mal camino... ...de las montañas también... ...de los 4, 1, 1... ...amigo de las alturas... ...y las rectas y las puntas... ...amigo del sol también... ...Renault 4... ...amigo fiel... ...amigo fiel... ...usted necesita el nuevo Renault 4... ...con la fórmula Plus 25... ...de mecánica superior... ...¿y por qué? ...y por qué... ...porque su nuevo motor... ...le da un 25% más de fuerza... ...que lo hace más trepador... ...y más silencio... ...soy el nuevo Renault 4... ...con la fórmula Plus 25... ...soy su nuevo amigo... ...Renault 4... ...amigo 3... ...y la libre al sol... ...al despierto al baño... ...a la montaña... ...y la libre al mar... ...con los caminos de la vida... ...que miran libremente... ...y al mar la cruz... 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 ...al apelador al amor... ...con el amigo fiel... ...amigo... ...algo fiel... ...es usted... ...nuestro amigo fiel... ...todos los días... ...son diferentes... ...con el amigo fiel... ...emocion... ...con cualidad... ...con todos los caminos... ...un mundo alegre... ...de gente libre... ...lleno 4... ...amigo fiel... ...el automóvil que arranca con la década... ...Renault 4... ...el carro colombiano... ...Renault 4... ...el carro colombiano... ...el carro colombiano... ...Renault... ...el carro colombiano... ...el carro colombiano... ...el carro colombiano... ...el carro colombiano...